le damos la bienvenida una vez más aquí hoy día en el talmir y continuamos nosotros hablando y estudiando y enseñando sobre el tema de el discipulado bíblico ahora quiero comenzar donde habíamos dejado en la última sesión y te recuerda que te dije que sabemos que sin importar sin importar lo que suceda con nosotros en esta vida en esta tierra donde nosotros nos estamos viviendo sin importar cuán desastroso puede llegar a ser Dios lo usará no solamente para su gloria sino también para nuestra bendición permíteme abre su biblia en romanos capítulo 8 versículo 28 ahora no se olvide que estamos hablando de eso todavía los textos fundamental de nuestra enseñanza se encuentra en san lucas en capítulo 9 versículo 23 donde cristo se está dirigiendo a los discípulos donde él le dice a ellos si si alguno quiere venir en pos de mí él dice que tiene que hacer tres cosas niéguese a sí mismo toma su cruz cada día no y sígale a cristo amén y luego de ahí fuimos a romanos capítulo 6 y estamos donde hemos estado en particular parqueados aquí en romanos capítulo 6 versículos 11 12 13 y 14 y ahí vamos a regresar pero por qué es que un creyente está asegurado que tiene la capacidad de luchar exitosamente contra el pecado a pesar de lo que sucede en su vida miren lo que él dice en romanos capítulo 8 versículo 28 ahora tengo dos versiones permíteme compartirla contigo en romanos 8 28 él dice esto y sabemos no es que ojalá exista posibilidad que puede decir lo que está pasando no sabemos que para los que aman a dios dice todas las cosas cooperan no para bien esto es que para los que son llamados conforme a su propósito bueno en la versión de la en la versión amplificada de ese versículo escúcheme lo que dice estamos seguros de que estamos seguros y sabemos que dios siendo un compañero en su trabajo porque dios está a la paz nuestra trabajando conjuntamente con nosotros y dice todas las cosas funcionan juntas y están encajando en un bien escuche bien en un plan para bien y para aquellos que aman a dios y son llamados de acuerdo con su diseño y propósito mira todas estas cosas y muchas más son ciertas porque nosotros que estamos muertos al pecado pero vivos para dios en cristo y su señor nuestro conforme como lo dice en romanos capítulo 6 versículo 12 si tú entiendes y honestamente yo tengo otro curso donde yo doy una enseñanza sobre todo en hacer una comparación y definiendo las distinciones entre todas las religiones del mundo juntamente con el cristianismo pero cuando él nos dice a nosotros en romanos 8 28 cuando él nos dice a nosotros mis hermanos claramente y sabemos que para los que aman a dios todas las cosas cooperan para bien esto es para los que son llamados conforme a su propósito no yo sé esto en todos los países donde yo he viajado por el mundo ninguna religión ninguna religión en el mundo hace o puede hacer tal afirmación ni siquiera el más apasionado musulmán pero ni siquiera el más apasionado musulmán afirma estar en noama o afirma estar en ala el cristiano sí estamos en cristo jesús ni siquiera los budistas mis hermanos cuando yo he estado en esos países enseñar mis hermanos no afirman estar en buda ni los hindús mis hermanos tampoco afirma estar en alguno de esos innumerables miles y millones de dioses que ellos tienen en cambio en cambio nosotros ahora es una biblia en efesios capítulo 1 versículo 3 en cambio mis hermanos nosotros como cristianos sabemos que dios miren lo que dice bendito sea dios y padre de nuestro señor jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en cristo ninguna 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 religión en el mundo dice eso en la visión amplificada de ese mismo versículo en efesios 1 3 escuche lo que dice perdón que la bendición la alabanza la oratoria el elogio sea para dios y el padre de nuestro señor jesucristo el mesía que nos ha bendecido en cristo con toda bendición espiritual dada por el espíritu santo en el reino celestial ningún ninguna otra religión se atreve a decir eso ahora si tú comprendes eso vamos a regresar a romanos por favor capítulo 6 romanos capítulo 6 por favor y estamos nosotros identificando en detalle que es lo que significa cuando san lucas dijo el que quiere vivir impuesto a mi ni ese mismo y toma su cruz cada día sabemos que la cruz es un instrumento de muerte nosotros tenemos que morir diariamente a nosotros mismos y a las lujurias y pasiones y deseos que se nos presenta diariamente te había dicho tres cosas anteriormente te recuerdan en estudiando romanos 6 11 12 13 14 pero ahora vamos a regresar y nos vamos a enfocar en versículo 13 en versículo 13 de romano capítulo 6 había dicho tres cosas número uno el creyente el verdadero creyente se considera o se tiene a sí mismo como crucificado con cristo dos el creyente se considera o se tiene a sí mismo mis hermanos muerto al pecado pero vivo a cristo tres el creyente no permite que el pecado reine en su cuerpo ahora llegamos número cuatro número cuatro los creyentes mis hermanos no entregan sus miembros corporales como instrumentos de pecado estamos hablando los miembros corporales estamos hablando de este cuerpo mortal este cuerpo viejo que está muriendo y si no eres viejo no te preocupes ahí va a llegar pero mira note bien conmigo abre su biblia y vamos y porque yo creo que aquí es un concepto que le cuesta a muchos a captar y por esa razón tenemos que enseñar y repetir enseñar y repetir enseñar y repetir y buscar otras maneras distintas como llegar al corazón y mis hermanos y el alma y mis hermanos y el intelecto del creyente para que pueda captar mis hermanos que es un verdadero discípulo bíblico en romanos capítulo 6 versículo 13 escuche bien lo que dice y lo tengo mis hermanos quiero que te lo veas conmigo dice y quiero la otra cosa quiero que note el lenguaje el lenguaje que se usa él dice ni presentéis romanos 6 13 ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad sino presentaos vosotros mismos a dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a dios como instrumentos de justicia guarda su lugar ahí pero solamente vamos a dar a romanos capítulo 8 versículo 13 romanos capítulo 8 versículo 13 mire lo que él dice ahí porque si vivís si vivís conforme a la carne habréis de morir pero si por el Espíritu hacéis morir las olas de la carne viviréis te dije que note el lenguaje Dios no te va a pedir y Dios no espera de nosotros hacer algo en cual no estamos capacitados equipados para hacer te digo a dar su lugar a romanos capítulo 6 versículo 13 reírse conmigo romano capítulo 6 versículo 13 mire lo que dice tres versiones la vida de la américa reina valera y la versión amplificada mire lo que dice y es importante por favor tenga la paciencia es importante mire lo que él dice ni presentéis los miembros de nuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad te está diciendo hacer algo que tú tienes la capacidad de hacer si no a lo contrario presentados vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia ahora reina valera él dice ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad ahora escuche lo que él dice en la versión amplificada de la Biblia no continúan ofreciendo ni rindiendo a sus miembros corporales y las facultades ¿no? sus emociones su mente su voluntad lo que mucho de la gente habla en libre arbitrio él dice al pecado como instrumentos o como herramientas de iniquidad pero ofrezcasen y rindasen a Dios como si hubieran sido elevados entre los muertos a la vida perpetua o eterna a sus miembros corporales y facultades a Dios presentándolos como implementos de rectitud te diría que había tres palabras que son claves en Romano capítulo 6 versículo 11 12 13 en las últimas sesiones había mencionado eso ahora si tú comprendes eso la tercera palabra donde toda esta verdad da un giro es la palabra clave que es presentar o rendir presentar o rendir lo cual acabo de leer aquí en Romano capítulo 6 versículo 13 es ni presentéis ni rendir que obviamente tiene que ver con la voluntad ahora esto lo había dicho en el pasado mira cuando usted nació cuando yo nací cuando nosotros habíamos nacido y salimos del vientre de nuestras madrecitas nacemos con la naturaleza pecaminosa donde no teníamos una voluntad libre para actuar porque era una naturaleza pecaminosa y estuvimos dominados por esa naturaleza por esa razón uno tiene que nacer de nuevo ahora a nacer de nuevo ve nuestro libre albedrío nuestra voluntad libre es restaurada en nosotros ¿por qué? porque el alma nuestro espíritu ha renacido y la única cosa que queda ahora es este cuerpo mortal ¿me comprende? debido pues a las verdades inaccesibles a toda comprensión mis hermanos humana acerca de su relación con Dios las cuales el creyente el verdadero creyente conoce su mente y con las cuales se siente profundamente comprometido en su corazón él está ahora en la capacidad de ejercer su voluntad con éxito en contra el pecado y por el poder de Dios evitar mis hermanos que reine que reine en su cuerpo mortal de lo cual antes de nacer de nuevo no teníamos esa capacidad pero aún es que hemos nacido de nuevo ahora tenemos esa capacidad en esta vida presente donde tú y yo estamos caminando en esta tierra el pecado será siempre será como digo yo siempre será una fuerza poderosa con la que el creyente va a tener que ajustar cuentas mira el pecado viene y toca tu puerta toca la puerta de tu corazón toca la puerta de tu hogar mis hermanos tú y yo no podemos detener que tocan nuestras puertas pero la que podemos detener es que entra yo no puedo decir no puedo cantar que el diablo me forzó la mano no 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 porque yo estoy ahora libre porque he sido nacido de nuevo mira pero ya ha dejado de ser su amo quien ha dejado de ser su amo el pecado mira ha dejado de ser el señor de tu vida quien el pecado por lo cual puede y debe ser resistido mira se debe y se puede resistir el pecado porque ya tú estás capacitado equipado por medio de la persona de Jesucristo bueno murió por tus pecados pagó el precio eliminó la deuda pero también entró la persona el Espíritu Santo para empoderarlo y llevar a cabo lo que Dios te ha llamado a hacer el pecado es personificado mis hermanos en Romano capítulo 6 por parte de Pablo como un como un como digo yo un este un monarca detronado mis hermanos un monarca detronado pero todavía es suficiente poderoso y que está determinado a reinar el pecado en la vida del creyente tal como lo hizo antes de la salvación siempre va a tocar la puerta siempre va a tocar la puerta de su corazón eso lo puede hacer para la mayor parte de nosotros el pecado mis hermanos con todo respeto comienza con los ojos entra en la mente mis hermanos y se asienta en el corazón esta adetencia o esta amonestación del apóstol Pablo a los creyentes por lo tanto es en el sentido que no permitan que el pecado reina por cuanto ahora ya no tiene el derecho de reinar el pecado ya no tiene el derecho de reinar en tu vida ya no tiene que ya no tiene el poder el poder para controlar a un creyente a no ser que el creyente elija obedecer a sus concupiscencias Pedro hace una una apelación y hace una apelación puesto que te recuerdo vete a 1 Pedro mira mira lo que dice Pedro abre su vida en 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 y versículo 11 1 Pedro capítulo 9 capítulo 2 versículo 9 versículo 11 mira porque Pedro dice la misma cosa usa otro lenguaje pero llega al mismo sentido mira lo que dice dice porque esta apelación que le hace dice esto vosotros sois linaje vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios hablando a los creyentes ahora vete más abajo a versículo 11 y en versículo 11 dice yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma deténgase un momento si tú le hablas a la mayor parte de la gente a la mayor parte de los creyentes en la iglesia a mí no me importa en qué parte del mundo tú te encuentras y si tú le hablas a la mayor parte de los pastores casi toda la mayor parte están de acuerdo cuando él dice os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos de la calle ellos piensan solamente netamente exclusivamente que está hablando que ahora nosotros somos ciudadanos del reino pero aquí en la tierra somos extranjeros y peregrinos solamente pasando por la tierra eso es cierto no lo niego porque no tiene sentido negarlo pero ese no es solamente el concepto eso no es solamente el verdadero significado de eso lee versículo 11 otra vez conmigo yo os ruego está hablando el apóstol Pedro como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el arma no solamente que estamos físicamente caminando en esta tierra mis hermanos como extranjeros y peregrinos pero ahora somos que somos extranjeros y peregrinos de que de Satanás del reino Satanás y del pecado en el momento que son salvados que somos salvos los cristianos se convierten en ciudadanos del reino de justicia de Dios y por esa razón también se convierten en extranjeros y peregrinos con respecto al dominio del pecado y muerte de Satanás papito escuche lo que somos mira puesto que el creyente es ahora una nueva criatura así no somos su alma inmortal está para siempre fuera del alcance del pecado por esa razón yo dije que el pecado reina donde en el cuerpo mortal esta es la única cosa que no ha nacido el nuevo este cuerpo viejo que se está deshaciendo estamos hablando de este cuerpo ahora dentro de ese cuerpo hay tres cosas la mente las emociones y nuestra voluntad donde ejecutamos las decisiones que vamos a ejecutar en pro Dios o en contra Dios en pro Satanás o en contra Satanás ¿me entiendes? el único a ver si lo digo aquí de esta manera el único reducto residuo mis hermanos que queda donde el pecado se atrinchera se atrinchera y puede atacar a un cristiano en su cuerpo mortal un día ese cuerpo será glorificado y quedaría y quedará para siempre mis hermanos fuera del alcance del pecado pero mientras todavía estamos caminando en esta tierra pero en tiempo que queda sigue siendo ¿qué? mortal esto es sujeto a la corrupción y la muerte por esa razón por más viejo que lo ponemos vamos notando que este cuerpo está cayendo debajo de la corrupción y acercándose más y más y más a la muerte todavía tiene este cuerpo que incluye mi mente mis emociones y mi voluntad ¿entiendes? todavía tiene mis hermanos cocupiscencias pecaminosas porque el cerebro mis hermanos y los procesos mentales son parte del cuerpo mortal por esa razón le dije que que el pecado la mayor parte del pecado entra por los ojos mis hermanos llega a la mente mis hermanos y asienta en el corazón que es donde la voluntad toma las decisiones y Satanás puede usar esas cocupiscencias que le encanta usar porque él conoce todas sus debilidades mis hermanos no porque él es omnisciente porque lo ha visto para seducir si puedo usar si puedo usar la palabra así para seducir las formas que pueda a los miembros mis hermanos que pueda a los miembros del pueblo de Dios a fin de hacerlos volver a que volver al pecado miren lo que Pablo declara abre su biblia en romanos en capítulo 8 versículos 22 y 23 romanos capítulo 8 versículos 22 y 23 miren lo que él dice porque Pablo declara más adelante en esta carta él dice pues sabemos que la creación entera a una jime y sufre dolores de parto hasta ahora y no solo ella sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior aguardando ansiosamente la adopción como hijos la redención ¿qué? ¿la redención de qué? ¿la redención de nuestro cuerpo mortal? también Pablo enfatiza y le habla las mismas cosas ¿a quién? a la iglesia de Filip pues a los filipenses mira a ver si miren en Filipenses capítulo 3 versículo 20 21 Filipenses capítulo 3 versículo 20 21 miren lo que dice Pablo ahí porque aquí él enseña esa misma verdad a los creyentes filipenses con él escribió esto Filipenses capítulo 3 versículo 20 21 miren lo que dice porque nuestra ¿qué? nuestra ciudadanía está ¿dónde? en los cielos mira bien de donde también ansiosamente esperamos a un salvador el Señor Jesucristo ahora escucha versículo 21 el cual transformará nuestro espíritu nuestra alma no 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 el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación este cuerpo mortal en conformidad al cuerpo de su gloria mis hermanos bueno seamos glorificados por el ejercicio del poder que tiene aún para subjetar todas las cosas a sí mismo Pablo tuvo también que hablar con la iglesia en los correntios por favor abre su gloria en primera correntios capítulo 15 versículo 53 primera correntios capítulo 15 versículo 53 miren lo que dice porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad porque así es que se cumple la salvación y nosotros un día en el futuro mis hermanos donde este cuerpo mortal ahora se convierte en un cuerpo glorificado miren bien es debido es debido que a nuestros cuerpos mortales todavía están sujetos a que al pecado que Pablo dice otra vez Romano capítulo 6 versículo 13 Romanos capítulo 6 versículo 13 donde él dice ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad no te va a pedir hacer lo que tú no es capaz de hacer no te va a pedir de no hacer lo que vos no es capaz de no hacer miren bien él nos hace mis hermanos adetencias nos hace adetencias con respecto a que el pecado pueda reinar en nuestras almas o nuestros espíritus miren no 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 escuchen bien él no hace adetencias con respeto a que el pecado pueda reinar a nuestras almas o nuestros espíritus él nunca dice eso porque su alma y su espíritu ha sido liberado liberado sino únicamente sobre la posibilidad que reine en nuestros cuerpos mortales por esa razón él lo dijo allá en romano capítulo 6 versículo 12 no no permite que el pecado reine en su cuerpo lo que está hablando sino únicamente sobre la posibilidad de que reine en nuestros cuerpos porque ese es el único lugar mis hermanos que en un cristiano donde el pecado pueda operar no puede parar en tu alma no puede operar en tu espíritu eso ya ha sido liberado mis hermanos permítanme mira la lucha que Pablo por eso es que más adelante en la epístola Pablo se lamenta él se lamenta Pablo en romano capítulo 7 por favor romano capítulo 7 versículo 18 mira lo que dice romano capítulo 7 versículo 18 mira lo que dice porque yo sé hablando Pablo que en mí es decir en mi carne en este cuerpo mortal no habita nada bueno porque el querer está presente en mí pero el hacer el bien no escúchate más adelante por favor baje hasta versículos 22 y 23 romano capítulo 7 versículo 22 20 mira lo que dice porque en el hombre interior me delito con la ley de Dios pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo incluye mi mente mis emociones mis emociones mi voluntad hay otro miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros ¿entendéis lo que está diciendo? ¿entienden lo que está diciendo? mira mis hermanos nosotros hemos sido liberados para siempre ¿entendéis? 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 Gracias.